Vamos a jugar la carrera de piedad. Es un famoso juego. Vamos a jugar los equipos. Entonces el primero en una fila. Y el primero de cada equipo... ¡Qué pasada! El primero de cada equipo se va a colocar así. Así. Y consiste en saltarlo. Salta uno. Salta por debajo es difícil. Sale otro. Sergio, gracias por tu colaboración. Tranquilo, Sergio. Está grabado, tranquilo. Y se coloca. Salta otro. Y se coloca. Es una carrera. Cana, el primero que estaba colocado. Venga, fina. ¿O entra acá? Mejor a lo largo. Mejor hacerlo a lo largo. Venga. A lo largo. Para mí me lo voy a pensar. ¿Qué te pasa? No puedo saltar. Ni puedo hacer eso. Elena, pues salta un poquillo. Anda. Mejor a lo largo. 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 para para varas era de pera pera ¡Helena! ¡Helena! ¡Tramposo! Pablo, Pablo, vamos a ver, a lo mejor es mejor hacer cuatro grupos o no, no lo sé, pues venga, que salgan desde allí, que hagan cuatro grupos y si tienen que dar dos vueltas, que den dos vueltas o lo que sea, pero que salga bien ahora. ¡Helena, que te he visto! ¡No valen los tramposos! ¡No valen los tramposos! ¡Oh! ¡Listos! ¡Listos! ¡Preparado! ¡Preparado! ¡Viva! ¡Nos vemos! ¡Viva! ¡Papá! ¡Viva! 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 ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? ¿Cuál era el otro juego que íbamos a hacer?